Eso es a reto 20 es el más ¿Blanca? ¿Raja? ¿Cuál está el papel? ¿Cuál está el papel? ¿Cuál está el papel? ¿Cuál está el papel? Mira, ha cobrado, ¿vale? Ah, está cobrado Sí, tiene la cocina Con la ralizón Vamos a sacar el pie acá ¿Qué tiene aquí? Ahí tiene, un froto ¿Qué es lo que consume la gente ahora? Después de las marinares Vamos a ver un poquito con ellos para conocer Más si cabe hasta las misterias La amiga de YATV Javi, buenos días Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, feliz año Igualmente Y una pregunta que te voy a hacer Ahora con el frío que estás pidiendo La gente se está llevando muchos pucheros Muchos caldos, ¿no? ¿Puchero? ¿Tú vas a decir hasta comiendo puchero ahora mismo? ¿Tú vas a decir entero? Me han dicho que faltan fideos en la tienda ya y todo No Aparte del puchero, ¿qué es lo que más se está llevando la gente ahora en enero? Después de las navidades, ¿qué es lo que la gente vuelve a conseguir más? Porque en navidad es verdad que sí se consumen cosas más fuera de lo normal Y ahora se vuelve a la normalidad, a la rutina, al día a día ¿Qué es lo que se lleva más la gente? Efectivamente, es el día a día y más encima que ha entrado el año apretando con tanto frío Además de los pucheros, pues los típicos callos, las versas, las coles Eso es lo que manda ahora mismo, la gente es lo que viene buscando Callos frescos, sobre todo se vende muchísimo ahora mismo Y es puchero, puchero, muchas carnes de cerdo, de ternera para hacer los potajes Aquí una de las especialidades que tenéis, o en una de las cosas por las que destacáis más Son las carnes rojas, son las carnes de ternera Sobre todo los suletones, háblame de ello, que aquí hay un suletone que quita con frío Los estoy viendo y esto ya está libando, ¿eh? Pues suletones ahora mismo, hombre, no es temporada Así que ahora mismo, como veis, tengo poquita cosa Vamos, aún así, siempre tengo productos Tengo dos porque ya habéis venido, el día está avanzado ya y he vendido algo Luego, aparte, tengo aquí un poquito de rubia gallega Siempre tengo algo en el muestrario, para que podáis ver Pero conforme entre un poquito más la calor Tengo un montón de productos distintos en cuanto a suletones se refiere Un montón de razas Me ha llamado mucho la atención que las hamburguesas que tenéis ahí Esas hamburguesas ya las conocéis vosotros Esa hamburguesas las hacemos con ternera retinta Y lo mejor de la hamburguesa es que no es una hamburguesa Porque no lleva nada de especies Es simplemente carne picada con un par de cositas que nosotros le echamos Y la verdad que están bastante buenas Ahora cuando terminemos doy un par de ellas para que tú las pruebes Vale, vale, perfecto Otra de las especialidades, uno de los productos destacados Que además complica un contrario Es la carne de Guayu Sí, efectivamente es una vaca japonesa Vale, que esta concretamente es de la finca Santa Rosalía Son vacas japonesas criadas en España Desde que nacen prácticamente están aquí Por la parte del norte de España Que hay un clima muy parecido de donde viene el Guayu Y vamos, estos son cajitas ya envasadas Preparadas con lomos altos Que es el chuletón de huesado ¿Y qué diferencia tiene esta carne Que es carne de calidad suprema a otro tipo de carnes? ¿Por qué es destacado Uruguay? A ver Eh... Está catalogada como la mejor carne del mundo Eso es verdad Pero no... Eso quiere decir que las que hay al lado ya no valgan El problema es que aquí, por ejemplo Todo lo que ves aquí es terneras retintas Y aquí tendemos como a despreciar lo que tenemos al light Esta lo que pasa que viene de... Viene de muy lejos Viene de muy lejos Por eso está tan cotizada también O sea, a lo mejor te vas de donde viene a comerla Tampoco es para tanto Pero sí que es verdad que Está catalogada como la mejor carne del mundo Esta concretamente Es nacional Ya luego estaría la japonesa Ese sería otro tema distinto Y otra cosa pues Muy de nuestra gastronomía Muy de los andaluzos Y el rabo de toro, ¿no? El rabo de toro La verdad que eso es una cosa que Prácticamente a todo el mundo le gusta Una carne... Y luego, bueno Hay rabos y rabos, evidentemente Pero este en concreto es un rabo de calidad Es una carne blanda, blanda, blanda Tú lo pones a cocinar Y luego sale el hueso pelado Es una gran muy buena Estamos entrando mucho en las terneras Pero también también Porque tenemos carne de cerdo ¿Qué podemos encontrar aquí en carne de cerdo? ¿Qué recomendaciones nos hace para que nos llevemos agua? Pues ahora mismo la verdad que A mí me gustan mucho las costillitas Las costillas quizás Y además esas que tienen bastante carne Es un producto muy bueno Esas que veis ahí son de cerdo blanco Bueno, son de cerdo blanco Pero de gran calidad, desde luego Pasarían por ibérica perfectamente De buenas que son Todo esto que estáis viendo es cerdo blanco ¿Y el embutido de este que nos encontramos aquí qué es? Esto es morcilla de matanza Cuéntanos un poco sobre ella Es una morcilla pero es fresca No es como las otras morcillas para cocinar Esta es para comerla como tapa Si os fijáis cuando partís la morcilla Se ve que no está curada Es una carne fresca, fresca, fresca Tanto para tapa como os he dicho Como para cocinar también valdría Pero esto se deshace la morcilla esta Ahí no podéis verlo luego Pero desde aquí ahora mismo Nada más que cortarla ya huele Javi, muchísimas gracias por atendernos Por estar siempre con nosotros con YATV Y bueno, animar a la gente a que venga al mercado Que es verdad que ahora en Navidad Desagasta mucho dinero Pero que hay que seguir comiendo todo el año Y que hay que seguir comiendo con calidad Efectivamente Ahora miramos Nos ajustamos un poquito el bolsillo Y hay que seguir viniendo Y nada, gracias a vosotros como siempre Por estar aquí apoyando a la plaza de Abacho Que soy muy importante para todos nosotros Gracias por ver el video